Cuando reciba su bomba de extracción de leche Hygieia Pro, debe tener los siguientes componentes. Extractor de leche. Mangueras con adaptadores para las mangueras. Fundas protectoras superiores contra reflujo. Fundas protectoras inferiores contra reflujo. Protectores de reflujo de silicona. Capas de succión con base. Válvulas Dacbill. Contenedores de leche. Anillos y discos de bloqueo de contenedores. Cable de alimentación. Para ensamblar la bomba de extracción de leche, comience con los protectores de reflujo. Estos están diseñados para evitar que la leche regrese a las mangueras, lo cual es una característica importante. Doble los bordes del disco de silicona sobre la parte superior de la funda protectora. Pieza más pequeña. Luego, conéctelo a la parte inferior de la funda protectora. Conecte las válvulas Dacbill a la parte inferior de las copas de succión. Conecte la copa de succión al contenedor de leche. Luego, conecte los protectores de reflujo a la parte posterior de las copas de succión. Asegúrese de que esté conectado al lado correcto y que quede bien ajustado. Una vez que se haya completado, conecte el adaptador de mangueras en el orificio a un lado de la bomba. Para una extracción doble, conecte las dos mangueras a la parte posterior de las copas de succión. Para una extracción sencilla, conecte una manguera a la parte posterior de la copa y coloque el tapón sobre uno de los adaptadores de mangueras. La bomba de extracción ya está ensamblada y usted está lista para comenzar su experiencia de extracción de leche. Ahora es el momento de encender la bomba de extracción. Cuando use su bomba por primera vez, asegure de que la bomba esté conectada a una toma de corriente o que se haya cargado durante tres horas para poder usar la función inalámbrica. Una vez que se haya cargado la bomba, puede utilizar la función inalámbrica sin tener que conectarla a una toma de corriente. Comenzará en el modo de estimulación, que tiene seis niveles diferentes. Este modo está diseñado para estimular la producción de leche y tiene ciclos más rápidos y succión baja. Después de dos minutos, la bomba automáticamente cambiará a modo de extracción. A menos que usted lo haga manualmente de antemano. Para ajustarlo manualmente, simplemente puede presionar el botón modo para cambiar al modo extracción, que tiene 12 diferentes niveles de succión a escoger. Esto tendrá succión más alta para extraer la leche de forma más suave y efectiva. Comience con la configuración más baja y aumente gradualmente hasta el nivel máximo en el que se sienta cómoda. Una vez que finaliza la sesión de extracción, presione el botón de encendido durante dos segundos para apagar la bomba.